No, 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 no Si me escuchas te voy a cantar, cantar Lo que aprendí sin tener que estudiar ni na' ni na' Que cada uno tiene que recorrer un camino mágico y divino Que no hace falta el poder del gobierno terrenal No, 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 no Que quien usa la mentira, la mentira vivirá Y que quien traiciona, traiciona o se sentirá El racista en su carne, traiciona o se sentirá Que quien nos perdona